Hola amigos ¿Cómo están? Yo estoy súper bien, este es un video solamente para decirles ¿Por qué no subí videos el sábado? ¿Qué pasó? No puedo subir videos porque no estuve aquí, sí estuve, bueno sí estuve aquí pero no tuve mucho tiempo porque tuve que hacer una salida muy urgente y yo pensé en grabar unos antes de un video más para subirlo y me lo diré, pero no. Perdón por no haberlo subido, pero ya nos vamos a poner al corriente y un mensaje para todos mis amigos, que si no me siguen en mis redes sociales metan el hashtag, metanlo, el hashtag semana del terror, vamos a estar, el mes del terror, perdón con el hashtag, el mes del terror, me lo van a poner y vamos a estar subiendo contenidos de terror, les voy a subir ya una receta, espero que este sábado ya sea hoy otro, de unas cositas y les voy a enseñar a poner la ofrenda que voy a poner aquí en mi casa vamos a poner una ofrenda aquí en nuestro mural, en nuestro espacio y espero que les vaya a gustar les voy a dejar una imagen del concurso en mis redes sociales, va a ser un concurso de disfraces nos vamos a ver en, donde vivo, que es Coyoacán, Coyaneros y Preses, número 52 de Coyoacán ahí me pueden enviar todo lo que ustedes quieran, ahí estaré viendo sus cosas y ahí, pues ahí nos vamos a ver ese mismo día, vamos a estar a unas cuadras más adelante vamos a estar esperándolos para irnos a pedir que a la verita, el que gane con más dulces y todo será el ganador de una tableta electrónica que se dará y espero que si se inscriban a este concursillo lo único que deben de hacer es enviar un comentario su nombre completo en el Facebook y ganarán para venir ese día espero que les haya, bueno, no les ha dado haber gustado, eh pero espero que les haya entretenido en un momento este video si les gustó denle like, compartan y suscríbanse yo sé que les debo las preguntas y respuestas pero no hay preguntas ni respuestas o sea, que les voy a dejar mis redes sociales aquí abajito en la cajita de descripción y espero que me sigan y si no han visto el video del Charlie Puto Charlie que es un mamón cabrón se los dejo también en la cajita de descripción porque disfruten ese video el detrás de cámaras ya se subió del Charlie Charlie que si no me equivoco ya se subió y espero que les guste ahhh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!